Y ahora, que se ve, que se ve, un hombre de ella nunca, ella ya se va No lo verás, ya lo verás, con su arpita y la mano, yo voy a dejar Y ahora, digo, que se ve, que se ve Vitorina Mariela Castillo Ya no estará Marielito Castillo Con su arpita y la mano Para Víctor Galeano Agatito Galeano Al lado de Papadios Vidal Solórzano Presente Es chévere Pa, pa, viva, 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 viva para ti La familia Galeano Galeano, Galeano, Galeano Y la familia Castillo Eh, 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 y once Un bendecín, otro bendecín, otro bendecín, otro bendecín, reina lo es para el docente Para mi hija de Omar Hoy es mi cumpleaños Chávez, 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 ch Un éxito de la vida real Y usará esta gran oportunidad De poder celebrar Todo en vida Decirle cuánto lo queremos de ser en vida Porque mañana ha pasado Con tu papá Dios ya tolada ¿Ya para qué? Es para ello Que sus hijas le dan este homenaje justo A su señora madre que hoy está el cumpleaños Hoy es mi cumpleaños Que solito me encuentro ¿Cómo dice? ¿Dónde están mis amigos? No hay la fiesta que te veo ¿Y hoy? Seguro si un día muere Que un día no lo presenta ¿Esta ya? Mi casa estaría Viendo mi amigos y familia ¿Cómo dice? Diciendo que yo era bueno Todo comentaría Y yo no lo creería Si yo no lo creería Todo traería De que ella me serviría Si yo no lo creería Enrique Enrique Gervasio 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 Familia Toda la vida enrique Gervasio Gervasio Juancito Gervasio Juancito Vivales Angélica Amílica Amílica ¡Hey! Hoy es mi cumpleaños Que solito me encuentro ¿Y ahora? ¿Dónde están mis amigos? Mi planeta Que solito me encuentro Y dice Seguro si un día Bueno Estarían Todo presente ¡Esta ya! Mi casa estaría Y yo no lo creería Diciendo que yo era bueno Todos comentar De que ella me serviría Si yo no lo escucharé ¡Oye! ¡Oye! La mejor corona de mi orden Todo caería De que ella me serviría Si yo no lo creería ¿Cómo dice? ¡Sí! 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 Solo Dios sabe cuando se va Por eso amigo Brindemos ya Como si fuera La última ¡Ahora! Es un momento Para brindar Solo Dios sabe Cuando se va Por eso amigo Brindemos ya Como si fuera La última ¡Felicidades! Este es el amor Y el cariño De tus hijas Mariela Y Carolina Es un momento Para brindar Solo Dios sabe Cuando se va Por eso amigo Brindemos ya Como si fuera La última Es un momento Para brindar Solo Dios sabe Cuando se va Por eso amigo Brindemos ya Como si fuera La última La última Los brazos sonrían Los brazos sonrían Los brazos sonrían Una vueltecita Y otra vueltecita Una vueltecita Y otra vueltecita Y otra vueltecita Y otra vueltecita Y otra vueltecita Oye Y ahora Y ahora Los brazos sonrían Los brazos sonrían Los brazos sonrían Una vueltecita Y otra vueltecita Una vueltecita Y otra vueltecita Quiero, 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 quiero Contigo Bailar mi buena Contigo Esta noche gozaré contigo Toma, toma Quiero, quiero, quiero Contigo Quiero, quiero, quiero Contigo Bailar mi buena Contigo Esta noche gozaré contigo Síguele y goce, se gaita, se goza, se toma, para mi primo, Enrique Gervasio, para mi prima Berset, Se baila, se goza, se toma, que bonito, vamos a Curay, Los amigos, los amantes, miray ¡Oye! ¡Oye! ¡Espera! Los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba ¡Oye! Una vueltecita, otra vueltecita, otra vueltecita Los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba ¡Víctor! ¡Víctor Lliano, llena torreira! Cuerpo soltero, ¿por qué no descansas? Noche a noche, pasas mal una noche ¿Qué tal cuerpo? ¡ piping parada del cielo! Noche a noche, pasas mal una noche ¿Cómo dice? Cuerpo soltero, ¿por qué no descansas? Noche a noche, no pasa mal la noche Quien da el cuerpo, manera de decirlo Noche a noche, no pasa mal la noche Y ahora, y goza Que bonito, que chévere Para Curay, de familia Guapán de Curay Y la que, de Cochamaca Se baila, se goza, se toma Una vueltecita, otra vueltecita La familia Galiano, Galiano, Galiano Los familia Solón, los familia Solón Unitama, otroitama, unitama, otroitama Que bonito, chévere Y ahora Viva, 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 viva para ti La gente de Churi La chica sabor El nombre es Rodrigo, Rubi Vamos, Rubi Miriam Está Gini Michelle, Rubi Puro saco largo Puro saco largo Igual a sus tíos Sus tíos Jaime, sus tíos Tú no sueles festejo Va salido a caña Y a pierna Y a pierna